¿Sí? ¿Braulio? ¿Bien? ¿Estoy bien? ¿Podemos empezar? De acuerdo. 3, 2, 1... Buenos días, Navarra. Estamos aquí, Deluxe TV, en la puerta del Parlamento, hoy, 17 de octubre, Día contra la Pobreza. Nos encontramos aquí porque encontramos a la iniciativa que presenta la Plataforma de Entidades Sociales en la cual se pide el desarrollo del Pacto contra la Pobreza y la Desigualdad firmado por el Parlamento de Navarra en el año 2021. Atención al dato, porque se estima que en Navarra el 17,2% de la población vive en riesgo de pobreza y o exclusión social. Atentas, porque estamos infestadas de pobres. 713 millones de pobres en el mundo. El 1% de la población mundial posee más riquezas que el 95% de la población mundial. Escalofriante dato. Pues vamos a ver si le damos la vuelta y podemos todas formar parte de ese 1%. Vamos con nuestro concurso Navarra sin pobres. Vamos a ver si podemos a alguien que quiera concursar por aquí. Joven, ¿aquí? Sí, hola, acércate. ¿Qué cantos es concursar en un maravilloso concurso? ¿Televisión? 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 ¿Qué quiero hacer? Mira, puedes ganar mucho dinerito. Ah, vale, vale, sí. Solo tienes que contestar a una serie de preguntas muy sencillas, intuitivas, digamos. Vale. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María. María, muy bien. Pues vamos allá, vamos a empezar. ¿El concurso estás nerviosa, María? Un poco. Bueno, María, vamos allá. Adelante por 50 euros y 30 segundos de tiempo, María. Vale, sí. Atención, primera pregunta, María. Dinos cuatro cosas que puede hacer una persona pobre por sus propios medios para salir de su pobreza, María. Tiempo. Bueno, pues pedir un trabajo, ¿no? Intentar buscar un trabajo, pedir ayudas sociales, si no, hacer cursos gratuitos del ayuntamiento y viajar a otro país para conseguir una vida mejor, ¿no? ¡Ah! ¡Error, María! Son tan jóvenes. María, no has entendido la pregunta. Mira, hemos preguntado qué puede hacer por sus propios medios sin involucrar a nadie más, María. Y todas las respuestas que has dado tú involucran a otras personas, ¿eh? Porque pagan sus impuestos, para que tú puedas tener cursitos gratuitos, para que puedas tener las ayudas sociales, María. Y claro, en el caso de que un empresario te dé trabajo, ya está confiando en ti y poniendo en riesgo su empresa, ¿eh? Sin conocerte de nada. Y no digamos, María, en el caso de irte a otro país a ocupar un puesto de trabajo que, si lo ocupas tú, pues ya no lo puedo ocupar a otra persona de ese país, ¿entiendes? Bueno, María, te vamos a dar otra oportunidad, ¿vale? Para que no se diga que nosotros no queremos, porque la que quiere, puede. María, ¿se te ocurre de alguna otra forma en la que esta persona pueda, por sus propios medios, sin involucrar a nadie para solucionar sus propios problemas? A ver, pues no sé. O sea, si no buscas un trabajo, pues no sé cómo me puedes dar, porque las ayudas sociales están para eso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Acabas de perder 50 euros, María! ¡Eres un poco más pobre que antes! Si es que la que no quiere, no quiere. Bueno, María, vamos a seguir, ¿vale? No importa, María, te vamos a dar otra oportunidad, ¿de acuerdo? Ten cuidado, María, ¿vale? Piénsalo bien, ¿vale? No sea que vayas a perderlo todo, ¿eh? ¿Se imaginan? ¿Eh? Que lo pierde todo y culpa al gobierno, a la sociedad, a usted. ¡A mí! Bueno, María, María, vamos con la segunda pregunta, María. 20 segundos y por 100 euros, dime tres medidas que se pueden tomar para acabar con la pobreza. ¡Tiempo! Eh, pues aumentar los puestos de trabajo, supongo, sino también lo que es el salario mínimo. Y la tercera, pues evitar los plazos de las empresas. ¡Ah! ¡Error! María, mira, es que has hecho una incongruencia. Mira, el que tiene trabajo, pues no es pobre, ¿entiendes? Porque tiene trabajo, los pobres no tienen trabajo. María, mira, y si no, mira a Braulio, ¿eh? Nuestro cámara, mira qué contento está. ¿Eh? Saluda, Braulio. 15 horas al día de trabajo, por eso está contento. Y no es pobre, por eso, ¿eh? ¿Entiendes? Y de las grandes empresas no digas nada, que nos quitan los esponsores y no nos dan la pasta, ¿entiendes? Vale, vale, sí. María. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Vamos con la tercera y pregunta por 200 euros y 10 segundos. ¿De tiempo para contestar María? Piénsalo bien. Concéntrate. María, está claro que no hay dinero para todos. ¿Cuánto debería cobrar como ayuda social alguien de aquí y cuánto menos alguien de fuera? Pero, ¿por qué tendría que cobrar a alguien de fuera menos? Quiero decir, da igual, ¿no? Hombre, a ver, María, María, está claro. ¿Eh? Alguien de aquí que ha estado pagando impuestos toda su vida y sus padres también y sus abuelos también, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus tatarabuelos, tatarabuelos, pues no es justo que cobre lo mismo que alguien que no ha pagado impuestos aquí nunca y que si me apuro que no los ha pagado en ningún sitio. Pero, 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 pero tampoco es justo que no puedan tener un trabajo ni sitios donde estudiar, ni... Es muy fácil hablar, María. Es muy fácil hablar. ¿Tú meterías en tu casa a un pobre? ¿Eh? ¿Así? ¿De gratis? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh, María? ¿No sí o no, María? No lo sé. María no dice que sí. Última pregunta, María. ¿Eh? Última oportunidad. De ti depende ganar o perder, María. Vamos allá. 604 euros con 21 céntimos, María. Ojo, porque son 604 euros con 21 céntimos, María. Que 604 euros con 21 céntimos, si se quiere, te dan para todo el mes, María. Vamos allá. Adelante. Por 604 euros con 21 céntimos y en un segundo de tiempo. ¿Cuánto tiempo más debe cobrar una persona de ayudas sociales cuando ya lleva un mes cobrando? ¿Tiempo? Pues el tiempo que necesite para conseguir una vida digna, ¿no? Hombre, a ver, que un mes ya son 30 días. ¿Eh? O sea, 30 días con sus 24 horas para buscar un trabajo y un piso chica, ya da, ¿no? En fin, qué decepción, de verdad. Qué decepción. Parece que nuestra sociedad no está preparada para terminar con su propia pobreza. Aquí, en Deluxe TV. Por una Navarra sin pobres. ¿Todo bien? ¡Ay, qué vergüenza! De verdad. Oye, chica. Es que tú... Ahora que lo pienso, mira, ven. ¿Te interesaría a ti dar una charla? ¿Una charla? Sí, sobre ser pobre en Navarra. ¿Sobre ser pobre? Sí. Cinco horas de charla necesitamos. Cinco horas. Veo que te daríamos algo de dinero, ¿eh? Te daríamos 10 euros. ¿10 euritos? ¿Eh? María, ¿eh? Que sí, tonta. Sí, venga, vale. Vale.